Música Volvemos con la entrevista justamente hoy con Federico Bajá, que es un joven paraguayo, está también teniendo la idea de ir a participar de un congreso muy importante en el tema aeroespacial, representando al Paraguay con una investigación desde la Facultad de Ingeniería. Federico, estábamos hablando justamente y hacía referencia de cómo estamos en el Paraguay en esta materia. ¿Podés actualizarnos un poco sobre el punto? Bueno, Pablo, sí, de hecho que esta es una de las primeras veces en las cuales como paraguayos podemos ir a defender una investigación dedicada exclusivamente a la aeronáutica a un nivel internacional. Este tipo de investigaciones no suele ser muy común acá en la región, entonces es una oportunidad única en lo que concierne a Paraguay e inclusive a toda la región. En ese sentido, en el caso tuyo, ¿cuál es la investigación? Y si podés adentrarnos un poco más en lo que estarías defendiendo. Sí, hablando así mal y rápido, mi trabajo consistió en hacer un análisis aerodinámico de la caída de una semilla autorotativa y las implicancias que tienen eso dentro de la aeronáutica. Cómo hallar los parámetros que hacen que esa semilla gire puede llevar a mejorar la industria aeronáutica. Es más o menos eso en palabras simples. ¿Cómo impacta eso dentro de lo que implica esta investigación en materia práctica el día de mañana? Bueno, hay muchas formas de aplicar esto. La que más se me viene ahora a la mente es en el diseño de prototipos de reductores de velocidad o de paracaídas, inclusive también en el diseño de nuevas paletas para, ya sea para helicópteros o para los propios motores de las aeronaves. ¿Lo hiciste solo o con un equipo? Yo vengo trabajando esto para aclarar a la audiencia. Yo lo vengo haciendo con dos profesores más. Uno de la Facultad Politécnica, que es mi profesor directo, y también uno con un profesor de la Facultad de Ciencias Químicas, también de la UNA. Nosotros estamos continuando lo que sería una línea de investigación que hicieron dos compañeros más ya recibidos, que tuvieron un tema similar. Y nada, venimos trabajando desde hace unos meses ya, y ahora por fin concluyó con la aceptación en este congreso. Así que es una cosa interesante también para ver al Paraguay representado en este encuentro. ¿Es un encuentro mundial? Sí, así mismo. Si bien la conferencia se titula así misma como Conferencia Europea, Conferencia Europea para la Ciencia Aeronáutica y el Espacio, a la hora de la verdad son muchos países del mundo quienes participan, de esta conferencia, podemos encontrar a expertos de América, de Europa, de Asia, de África inclusive, de muchas regiones del planeta. Bueno, me gustaría que sea así. Entonces, en realidad, ¿cómo está la situación? Si nos podés mencionar también, como decía inicialmente en la nota, si hay algún empresario que pueda brindar una mano importante también en la posibilidad de que este joven talento paraguayo pueda estar representado en este encuentro. ¿Cuánto estaría faltando y cómo podríamos contactarte, Federico? Bueno, ya estoy, cabe destacar que ya estoy recibiendo mucha ayuda de parte de amigos, familiares, inclusive amigos de amigos, y mucha gente se está poniendo en contacto conmigo gracias a lo que hice en Twitter. Entonces, actualmente me estaría faltando aproximadamente 1.500 dólares para poder completar lo que sería para el viaje, ¿verdad? La parte de hoteles y la parte de viáticos es lo que me estaría faltando. Sería eso. Y la forma de contactarme sería a través de las redes sociales. Estoy como arroba Federico Bajac, tanto en Instagram, en Twitter y en Facebook. Yo apenas pueda, ahora les voy a ir respondiendo a todo. Excelente. Opción interesante. Realmente estas son cuestiones que hay que apoyar y hay que dar un impulso también a la ciencia en nuestro país. Hay talentos de muy buena calidad que definitivamente no le hacen mella a la posibilidad de enfrentarse a cualquier otro joven de la región e incluso del mundo. Y enhorabuena de que esto pueda realmente llegar a una instancia internacional de una defensa, de una investigación paraguaya que posteriormente pueda generar realmente un impacto interesante. Así que es momento de ayudar también a Federico Bajac y esperemos que así lo sea. Federico, esperamos que a la vuelta nos comentes cómo te ha ido en este encuentro. Claro, claro. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá también. Federico Bajac, muy bien paraguayo, trabaja justamente como estudiante de ingeniería aeronáutica con la idea de ir a representar a Paraguay en un encuentro en Francia, en Lille. Entonces pueden ponerse en contacto con él también en las redes sociales. Nosotros hacemos una breve pausa. Enseguida estamos con más informaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!